Me voy a cortar las venas, pa' demostrar que te quiero DJ Juan Castillo, el original El original Me voy a cortar las venas, pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba, que importa si por ti muero Yo creo que apenas muerto, vas a entender mis pasiones Pero ya será muy tarde, muerto estarán mis amores No entiendo por qué no quieres corresponder mi cariño Ya no hay yo que prueba darte, por eso me he decidido Me voy a cortar las venas, pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba, que importa si por ti muero Y sea por Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere, me tendré que conformar Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si le ruego vaya a creer que vale más Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No se por nunca era de ser todo mi amor Y yo no soy altivo ni orgulloso Y jamás en el desquite pensará mi corazón Y jamás en el desquite pensará mi corazón Pero hay un Dios muy justo y poderoso Que sin alarde y sin azote Que sin alarde y sin azote vengará su gran traición Y sé por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ya vuelve no ladré yo de querer Y quiera Dios que el otro lo entretenga Y así me quito ya de tanto padecer Agárrese pariente Estás escuchando las mezclas de DJ Juan Castillo El original Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve? Vivir entre las flores desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosos Ni renegosos como tú Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Le sigo con otra y otra Yo no te pido Amor ni caridad Mujercita querida, ¿qué voy a hacer sin ti? Si ya mi vida entera te la he entregado a ti ¿Cuándo yo te miro? ¿Qué pasas junto a mí? Tan solo con mirarte siento que soy feliz Mujercita querida, no me trates así Te juro por mi madre, te quiero solo a ti Si me niegas tus besos y todos a mirar ¿Para qué quiero la vida si conmigo no estás? Las noches y los días que me paso sin ti Por más que yo no quiera, sigo pensando en ti Ay, ¿cuándo yo te miro? ¿Qué pasas junto a mí? Tan solo con mirarte siento que soy feliz Mujercita querida, no me trates así Te juro por mi madre, te quiero solo a ti Si me niegas tus besos y todos a mirar ¿Para qué quiero la vida si conmigo no estás? DJ Juan Castillo, el original En una mesa salpicada de licor Están los vidrios de una copa que rompí Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero qué importa mientras lo haga yo por ti Dormí borracho y borracho desperté No sé si el sol se metió, acaba de salir Mis manos tiemblan y mi vida se desgarra Desorientada sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato Y entre mis gritos de dolor lloro con él Y es de negarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer Música 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 ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Música Tú sabes que ando tomando Música Tan solo ando navegando entre copas de rico Música No creas que fue vacilada Música Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel local Música Sentiste que te besaba Música Ya luego que te espinadas Empezaste a llorar Música Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí Música Mejor haz de cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Música Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Música Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo Que por ser pobre Y por ser gente corriente Música Nunca pensó que el destino Un día cambiará mi suerte Música Música Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa Regresar conmigo Y en volver Que ni lo piense Música Música Tenía su boquita hinchada Sentí Ganas de abrazarla Y entre mi pecho Mimarla Mejor Me di media vuelta Tal vez Podría Perdonarla Música Anoche vino a mi casa Que le tendiera la mano Música Música Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego te me vas al diablo Música Música Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Tenía tus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí Ganas de abrazarla Y entre mi pecho Mimarla Mejor Me di media vuelta Tal vez Podría Perdonarla Música Música DJ Juan Castillo El Original Música Si crees que vas a mandarme Te voy a decir la neta Música No estés perdiendo tu tiempo Mejor te saco la vuelta Música Que por muy buena y bonita A mi me vas a domar Música Mejor cintas he tenido Y las mande a volar Música No me gustan los corrales Mejor ábreme la puerta Música Soy un cocho muy materno Como un coyote en la isleta Música No quiero que se me agüite Pero es mi forma de ser Música La guacha que a mi me quiera Me tiene que comprender Música Y al que lo mande la vieja Música 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 Mejor quédese en su casa Pa' que no se comprometa Música Ya con esta me despido Con un bote de cerveza Música Música Me voy pa' tierra caliente A seguir la borrachera Música 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 Música